Bueno, la verdad es que empecé el año con un puesto 18 en el Alps, luego fallé cuatro cortes seguidos y el último Alps hace dos semanas en Italia quedé el 13. La verdad es que hoy lo comentaba con Pepín, mi entrenador, y llevo todo el año encontrándome muy bien pegando a la pelota, pero bueno, algún torneo no se acaba adelante y bueno, luego al final la verdad es que considero que me sé manejar bastante bien por el campo y que a pesar de eso, de no estar demasiado cómodo y pegándole excesivamente bien a la pelota, soy capaz de hacer pocas.